Buenas amigos de YouTube, si entraste a este video, te quiero asegurar que vas a aprender algo muy bueno si trabajas con FortiGate en la parte de administración para las políticas como ustedes saben, cuando entramos a la parte de Police and Objects nos aparecen aquí las interfaces que tenemos con las políticas del FortiGate de esta manera podemos ver las interfaces, las políticas por interfaces como están aquí pero en esta parte podemos ver las políticas en secuencia, que es la que yo mayormente más utilizo ¿Qué pasa? Yo te voy a enseñar ahora a cómo tú puedes tener las políticas organizadas por nombres o grupos donde vas a tener una mayor vista y una forma mejor para administrar las políticas por ejemplo, cuando tú estás aquí ya, vamos a entrar en materia y le das un clic derecho te aparece una opción que dice insertar secuencia de grupo entonces tú le vas a dar un clic aquí y le vas a poner un nombre que va a ser básicamente una carpeta donde va a estar la política en este caso voy a poner red local hacia internet y ya cuando tú le pones ese nombre automáticamente te va a agrupar toda la política por debajo de esa entonces lo que ya tú tienes que seguir haciendo es ir poniendo cada política en un grupo diferente desde hacia arriba hacia abajo descendiente descendiente entonces le da un clic derecho le da donde dice insert sequence routing aquí entonces escribes política de VPN por ejemplo y le das a ok y ya aquí tiene la política de VPN en este caso por ejemplo que ya pasaríamos a otra interfaz vienes aquí y selecciona todo eso es de VPN vienes aquí y selecciona le das insertar una política de secuencia por grupo y aquí escribe wifi profesores entonces de esta manera ya tú vas a tener todas las políticas en una subcarpeta o un grupo donde vas a tener mayor visualización de todo esto es muy viable en caso de que tú quieras eliminar esa política ese grupo no te va a parecer una opción por ejemplo como así eliminar tú puedes cambiar el nombre bueno aquí te parece eliminar la secuencia pero si sencillamente tú quieres moverlo pones la política arriba y automáticamente se desaparece y si quieres agregarlo de nuevo como te enseñé sencillamente un clic derecho y darle a añadir yo creo que este es bastante útil y más cuando tú tienes muchas políticas porque te vas a enumerar las políticas de una manera que puedes rápidamente identificarlas ya por último nos quedaría así por ejemplo red local con una sola política aquí abro o la despliego y miren como aparece es bastante útil sencillo y práctico bien amigos eso es todo muchas gracias por seguir el video voy a seguir publicando más videos a menudo la meta en este mes es por lo menos llegar a a 10 videos o a 15 así que gracias suscríbete y espero saber sus comentarios y darle like a este video bendiciones a seis a a a a a a Gracias.